La fiesta de la Santa María de Guadalupe es una de las celebraciones más importantes del pueblo católico mexicano, motivo por el cual, año con año, las televisoras preparan las tradicionales mañanitas a la Virgen, por lo que destacadas estrellas del espectáculo se dan cita en la basílica para celebrar. En este evento Televisa tendrá al mariachi Gama 1000, al cual acompañarán artistas de la talla D, Lucero, Daniela Romo, María Victoria, Guadalupe Pineda, Alexander Hacha, Jimena Ramos, Mariana Ceoane, Gala Montes, Memo Garza, José Carlos Ruiz y Marcela Paez. En tanto, TV Azteca tiene preparada una transmisión especial en honor a la Virgen. A través de la señal de Azteca 1, llegarán las tradicionales mañanitas desde la basílica, de las cuales formarán parte Aida y Valeria Cuevas, Rocío Banquels, Itatí Cantoral, Alan Mora, Vivian Baeza, La Adictiva, Lorenzo Méndez, Germán Montero, Carolina Ross y Carlos Alberto Velázquez. La transmisión comenzará el 11 de diciembre en punto de las 23 horas e incluirá un panorama general de la llegada de los peregrinos que este año se espera sean más de 13 millones, según informó la Cámara de Comercio de México. Desde hace 71 años comenzó la tradición de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Fue en 1951 cuando el productor Carlos Salinas Saucedo comenzó a transmitir la reunión de un grupo de artistas hacia la Glorieta de Peralvillo, para después caminar hacia la basílica y cantarle a la Virgen cualquier tipo de canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!